Tras una colección de platas tanto en los Juegos de Tokio como en este mismo Mundial, a Tony Ponce le llegó la recompensa del oro. El nadador catalán sumó un nuevo metal dorado para la expedición española, el cuarto. Sarai Gascon volvió a subirse al podio en una prueba igualadísima, la de los 100 estilos S9, y el colofón a la tarde-noche en Madeira lo puso el relevo 4x100 estilos que firmó la medalla de plata. Con este botín, en la cuarta jornada de campeonato, España es séptima en el medallero con 4 oros, 6 platas y 8 bronces. Tony Ponce hizo sonar de nuevo el himno español en el complejo acuático de Funchal, tras un triunfo incontestable. Ya con buenas sensaciones desde por la mañana, donde marcó un buen tiempo, el barcelonés volvió a firmar una gran actuación en la final de la tarde para subirse a lo más alto del podio de los 200 estilos S5, flanqueado por los brasileños Da Silva y de Oliveira. Era una de las pruebas donde teníamos grandes opciones, de los dos estilos. La primera vez que la nadamos en nuestra categoría, no sabíamos cómo estaban los rivales, pero bueno, sabíamos que nosotros el récord del mundo era nuestro y la cuestión era acercarnos lo máximo al récord del mundo que teníamos. Otra de las nadadoras que nos tiene habituados a verla colgarse medallas es Sarai Gascón. La también catalana venía de firmar una brillante plata en los 200 estilos y se plantó en la final de los 100 libres S9 con la intención de arañar un nuevo metal. Y así fue. En una final reñidísima, Gascón logró meter la mano para conquistar un bronce que tiene una doble lectura. Por un lado, se escapó la plata por 5 centésimas, pero por otro, la cuarta plaza estuvo a tan solo 12. Ha sido una prueba muy relleñida. Por una décima también me podría haber quedado fuera del podio, por una décima podría haber ganado plata, pero bueno, se ha luchado hasta el final y muy contenta de poder subir al podio. Y nos esperaba otro momento de enorme tensión. La prueba del relevo 4x100 estilos 49 puntos deparó un griterío enorme en el complejo acuático. Brasil y España se jugaron el título mundial hasta los últimos centímetros, cayendo finalmente del lado sudamericano por apenas 22 centésimas. El equipo formado por Enrique Alhambra, Marian Polo, María Delgado y José Ramón Cantero firmó una gran actuación. Alguna presea más pudo caer al zurrón de la delegación española. A Naya Zudaire apenas le separaron cuatro décimas del tercer cajón del podio en los 100 libres S8. Y la actuación española en esta cuarta jornada la completaron Enrique Alhambra, que finalizó en la quinta posición de la prueba de los 100 espalda S13. Miguel Martínez Tajuolo, sexto en los 50 espalda S3. Xavi Torres, Miguel Luque e Iván Fernández, que fueron quinto, sexto y octavo respectivamente en los 50 espalda S4. Yari Lesren, José Antonio Marí y Jacobo Garrido, quienes concluyeron en quinta, sexta y octava posición por este orden en los 100 libres S9.